Tendido en el pavimento quedó el conductor de una motocicleta que fue impactada por el conductor de un carro tipo Charger, modelo aproximado al 2008 de color negro, portando placas de circulación como mexicanas. Al lugar acudieron paramédicos de protección civil regional, quienes le dan los primeros auxilios al lesionado, trasladándolo a la sala de urgencias del Hospital General, mientras que Tránsito Local se encargaría de realizar el debido peritaje y deslindar la responsabilidad de cada conductor. Cabe señalar que el accidente ocurrió en la avenida Revolución de la Colonia Esfuerzo Nacional, a unos 300 metros del Boulevard Hidalgo. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.